Hubo un alza de 43 pesos, la más alta en lo corrido del año. El Festival Nacional de Música Colombiana, el concierto de Lenny Kravitz, una película recomendada y como siempre un buen libro. Aquí está la agenda RCN para el fin de semana. Feliz noche, que descansen. Mañana será el lanzamiento en Bogotá de la versión 52 del Festival de la Leyenda Vallenata. La cita será en el Teatro Mayor, en donde se presentarán los Reyes Vallenatos 2018. Este fin de semana disfruta el Festival Nacional de Música Colombiana en Ibagué. Allí conoceremos a los príncipes de la canción 2019. Usted debe leer Siria, un libro del historiador Víctor de Currea Lugo. La publicación revela y explica el panorama completo de la que es considerada como la guerra más cruel del siglo XXI. Lo que busca en el libro también es transmitir la voz de las víctimas. No solamente contarles de los grandes análisis de la geopolítica, sino de la realidad y de la cotidianidad de quienes están sufriendo la guerra. A dos metros de ti es la película que usted debe ver. La historia de amor de Estela y Will, dos jóvenes que sufren de una enfermedad que amenaza sus vidas y que viven un amor puro y muy particular, pues aunque su conexión es intensa, por salud no pueden acercarse el uno al otro. Por primera vez llega a Bogotá el legendario cantante y guitarrista Lenny Kravitz. El artista interpretará mañana sus grandes éxitos y los de su reciente álbum Rise Vibration. Bretaña acompaña tus mejores momentos.